¿Quieren hacer este tipo de videos? Para editar con ritmo un video, lo primero que debes hacer o tener son las tomas de video que compondrán tu edición. Abre CatCut, crea un nuevo proyecto, añade tus tomas de video y la música que compondrá el ritmo de tu edición. Selecciona la música y busca en la barra de herramientas la opción de Ritmos. Aquí, activa la opción de Generar Automáticamente y mediante la barra selecciona qué tal seguido quieres que sea en ritmo. Guarda los cambios y ahora verás en el audio una serie de puntos naranjas. Esos puntos son los que componen el ritmo. Ve ajustando los cortes de los videos a los puntos y así ya tendrás tu video editado con ritmo. Exporta y listo. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos como este. Chao. ¡Suscríbete al canal!